Responden más al activismo político y no necesariamente al perfil que deberían de tener, que por meritocracia deberían de obtener este cargo y que sepan conducir a una instancia rectora y especializada en materia de derechos humanos. Actualmente, la titular de la Dirección de Niñez y Adolescencia, pues carecía de esa experiencia en el tema y del compromiso necesario para que la institución pudiese funcionar. Sin duda, habrá que asumir las responsabilidades que se tienen por cualquiera de las partes que las hayan tomado, pero hay que revertir estos indicadores tomando decisiones al más alto nivel. Para ponerte mi parte, ¿buscaría usted la titularidad del DINAF en este sentido? Bueno, a mí me han propuesto la dirección de la institución, no solamente en este momento, me la han propuesto en periodos anteriores. Mi posición siempre ha sido la misma. Yo no acepto cargos públicos en este momento, no acepto la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, sin embargo, sí nos comprometemos a acompañar a la institucionalidad, a acompañar a cualquiera que asuma el rol de la dirección y acompañarle asesorando frente a los compromisos que el Estado tiene a nivel nacional e internacional y partiendo de la experiencia que nosotros hemos venido acumulando a lo largo de los años. ¿La abogada Villanueva buscó asesoría en COIPRODEN o a su persona o absolutamente no? Nosotros como COIPRODEN nos acercamos desde el inicio de la gestión de la abogada Villanueva a su oficina para ofrecerle todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo, todo nuestro acompañamiento y asesoría en función de los compromisos de esta institución. Lamentablemente no fueron bien recibidas nuestras asesorías, sino más bien que se vio como que queríamos competir por el cargo de la institución, cosa que no es la razón de ser de COIPRODEN. COIPRODEN busca el fortalecimiento de las instituciones del Estado, la garantía y el cumplimiento de los derechos de las niñas y la adolescencia y por lo tanto contribuir a tener mejores indicadores a favor de las niñas en Honduras. ¿Con esta renuncia de Dulce Villanueva de la DINAS podemos concluir que hubo errores en la elección de ciertos funcionarios estatales? Bueno, yo creo que ha habido muchas decisiones que se han tomado con la institucionalidad, con algunos funcionarios que se han nombrado en muchas instituciones del Estado, que seguramente hay algunos cuestionamientos. La presidenta está en toda la libertad de tomar las decisiones que ella considere, sin embargo nosotros con mucho respeto les sugerimos que en las instituciones del Estado, especialmente aquellas que son especializadas en materia de derechos humanos, debe de considerarse un perfil que sea idóneo, un perfil que represente la voluntad y los compromisos a partir de ese plan bicentenario y de los compromisos de Estado y sobre todo que sean personas que por meritocracia asuman este rol. No importa si alguien es activista político, pero que cumpla con los requisitos necesarios para poder asumir el liderazgo de estas instituciones y no tener las consecuencias que hoy estamos enfrentando dentro de la dirección de Niñez, Adolescente y Familia. ¿No basta la renuncia de este funcionario por estos supuestos actos de corrupción, sino que debería ser investigado también por las autoridades correspondientes? Nosotros hemos solicitado al Ministerio Público y hoy nos han confirmado que el Ministerio Público está actuando de oficio y están haciendo las investigaciones pertinentes a partir de las denuncias que hemos visto en diferentes medios de comunicación y redes sociales y consideramos que de existir responsabilidad penal o administrativa, pues debe de ser el sistema operador de justicia quien deduzca responsabilidades. Aquí no basta solamente con renunciar a un cargo, debemos de sentar las bases para que se entienda que ser funcionario público representa una enorme responsabilidad y que las cosas no pueden quedar así nomás como si no pasó absolutamente nada y sobre todo en una institución como la DINAF. Las decisiones que tome el sistema operador de justicia enmarcados en ley, las decisiones que tome la Presidenta de la República, son importantes para que los hechos no se repitan. De no hacerlo, Wilmer, podríamos concluir que hay complicidad de esas autoridades gubernamentales contra estos funcionarios. Yo creo que el gobierno tiene la sensibilidad, tiene el compromiso y tiene una enorme responsabilidad para refundar el país, para fortalecer las instituciones del Estado y estoy seguro que se tomarán las mejores decisiones al más alto nivel para poder revertir y poder revertir también las violaciones a los derechos de las niñas y los niños que se pudieron haber dado en el transcurso de todo este periodo. Gracias por ver el video.